Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y le agradecemos a don Francisco que nos trae algo por lo que necesitamos aquí en nuestra escuela. Gracias. Gracias. Buenos días a todos los padres de familia, al señor de la Fundación Alixungo, don Francisco, niños y todos quienes estamos aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación, a don Francisco en especial, quien es el que coordina para los apoyos en las diferentes comunidades de acá de la provincia y del país Ecuador. Gracias. Nuestro agradecimiento especial también a la señorita Wendy Mouran y asimismo fue estudiante del colegio Cachu. Bueno, no recuerdo más el nombre, pero es la señorita que también visitó acá la comunidad. Y a través de ella ha realizado las gestiones para que podamos nosotros conseguir esta computadora que es muy importantísimo para el aprendizaje de los niños y de las niñas. Gracias. Porque en la comunidad estamos ubicados muy lejos y asimismo las autoridades un poco de descuido no nos han apoyado tanto, pero igual estamos buscando apoyos. Así, desde hace muchos años tenemos el apoyo de la Fundación, quien nos ha apoyado con materiales, con muebles y por todo ello estamos muy agradecidos a nombre de la comunidad y también los niños y los padres de familia, todos estamos muy agradecidos. Y esperamos que de esta misma forma nos siga apoyando más para que cada día esta escuela vaya subiendo más, mejorando en la educación, mejorando en la calidad y así vaya creciendo la comunidad en todos sus sentidos. En la educación estamos en el país a nivel general un poco atrasados, pero igual no por eso vamos a quedar muy atrás, sino vamos a seguir buscando más apoyos y para que de esa forma los niños salgan adelante. Muchas gracias y muchas gracias a ti, don Frank. Gracias.